Acompañante es lo que soy Quizás lo único que sea con vos Soy un extraño en el amor Estar contigo, esa es mi obsesión No puedo ni tartamudear Cuando de pronto tú me acercas Pregunta si estás bien Eres mi amiga y me enloqueces Las cosas como son No quiero una falsa ilusión Las cosas como son No quiero un mar de ilusión No paras de hablar de vos Y de tu ex Que es peor El ranking del amor Estoy segundo en lo siempre No, las cosas como son No quiero otra falsa ilusión Las cosas como son No quiero un mar de ilusión 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 Gracias.